Toda la Argentina, todo el país, por supuesto es algo que le queremos agradecer al Ministerio de Turismo, sobre todo que nos invite a recorrerlo, que nos invite a conocerlo. Así que muchas gracias y sobre todo en esta semana especial a Ariel Ramírez, que en Chaco lo que ha hecho es mostrar mucho del arte, de la cultura, de su gente y de las cosas que uno puede hacer, por ejemplo, si va a Resistencia, qué puede visitar, qué puede conocer, cuáles son los lugares que no puedes dejar de pasar por la puerta, por lo menos. Así que Ariel, antes que nada, muchas gracias, antes de saludarte, porque por ahí cuando terminemos el programa no tenemos tiempo de decirlo, en estos cinco días que han sido para nosotros muy importantes de tenerte aquí en Tomate de la Tarde. ¿Cómo te va? Hola Gastón, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias. Para mí también ha sido un gusto trabajar para ustedes y es un orgullo además, como chaqueño, mostrar cada rincón de nuestra provincia, por lo menos a los que nos ha dado el tiempo, digamos. Hay muchísimo más para recorrer, seguramente esto merecerá una segunda visita por esta parte del país, teniendo en cuenta que hay un montón de destinos que aún no hemos recorrido y algunas oportunidades que tenemos para aquellos turistas que quieran venir a descubrir lo que es el secreto de Argentina por ahora. Estamos en Puerto Tirol, en esta ocasión, a muy poquitos kilómetros de la ciudad de Resistencia, donde si uno se va a pasar por aquí, tampoco puede esperar para pasarse por esta localidad, porque tiene arte, porque tiene chamamé y porque tiene mucha cultura. Y frente a este maravilloso espejo de agua, estamos junto a Quique, quien es uno de los muralistas más importantes que tiene toda esta región y vamos a charlar con él porque ya está trabajando además, así que lo vamos a interrumpir un segundo. Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Quique, contanos un poco acerca del arte del muralismo y de lo que representa para toda la localidad de Puerto Tirol estos 107 murales que ya hay durante toda la ciudad. Bueno, venimos trabajando aquí en Puerto Tirol ya hace 11 años, que hicimos el primer mural, hicimos el primer mural en el 2005 y en esta ocasión estoy haciendo un mural que tiene que ver con el bicentenario, los 200 años de la independencia y bueno, la técnica que estoy trabajando es un grabado policromado. Bueno, esto lo vemos en las diferentes paredes, digamos, de toda la ciudad y de toda la provincia. Hay diferentes técnicas para hacer mural. Esto que vos estás haciendo ahora para representar lo que va a ser el próximo encuentro, me dijiste que tiene un nombre, pero además hay otras oportunidades. Sí, hay varias técnicas. En este caso, esta obra es para interiores. Generalmente aquí en la zona trabajamos cemento directo, mosaico, esgrafiado, que son técnicas que perduran a la intemperie. Y la pintura por ahí, por esta región, el sol es muy fuerte y no perduran mucho a la intemperie. Por eso, cada año vamos incorporando técnicas más perdurables. Tu técnica es muy conocida porque sos quien se encarga de los accesos a las diferentes localidades de la provincia del Chaco, como ya hiciste varias, digamos, justamente lo que estamos viendo, esta maravillosa obra que hiciste en Colonia Elisa, por ejemplo. Así es, bueno, esta es una técnica mixta porque trabajé la técnica del esgrafiado, la construcción es en metal y tiene parte de metal y parte de cemento y los pigmentos que caracterizan al esgrafiado. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto tardás en hacer una obra como esta, por ejemplo? En ese caso fue bastante tiempo porque yo hice de la construcción de toda la estructura, inclusive porque es una escultura que está en proceso, todavía se inauguró la primera etapa, se arma toda la estructura de metal y luego se reviste con cemento. Y en ese caso, en esta obra de Colonia Elisa, es una técnica mixta que tiene bastante grabado en metal también. ¿Cómo arrancaste? ¿Arrancaste de muy chico, de adolescente, de grande? Y arranqué bastante chiquito, sí, trabajaba, modelaba arcillas, hacía pequeñas esculturas, pequeño formato, modelado. Y bueno, así fue como empecé a descubrir el arte. Después ya un poco más grande, sí, entré, yo soy nacido y malcriado en Corrientes, estoy aquí hace 16 años y entré a trabajar la dirección de Cultura. Ahí es donde recién empiezo a dar mis primeros pasos como muralista. Y le regalaste un poco de tu arte también aquí a esta localidad porque das clases también para los chicos. Así es, tenemos un taller de arte, de cerámica, de pintura mural y de serigrafía. Que la idea es esa, el arte público es un arte para todos. Y bueno, me parece que no se llena o no se llega a completar el circuito del arte público si pintamos una pared pero no hacemos partícipe a los niños. Por eso es que tenemos los talleres de distintas edades, de niños hasta adultos, dibujo, pintura y muralismo. Bueno, en cuanto al muralismo este que se trabaja con cemento, que tiene relieve, que uno puede apreciar la textura de la obra, ¿cuánto tarda entre que vos tengas que volver a intervenirla? Bueno, la técnica del esgrafiado es una técnica que perdura mucho la interperie y la característica que tiene es que es un tallado sobre el cemento. Sí, o sea que se pierde el color pero si bien el dibujo permanece, puede restaurarse, cada 10 años se le hace una restauración y queda como nuevo. ¿Y cuál es tu inspiración acerca de las obras? ¿En qué te inspirás para hacer cada uno de tus murales? Bueno, en mi caso yo trabajo mucho para el interior, para distintos municipios y me inspira principalmente conocer un poco el lugar, la historia, la gente, personajes que sobresalen en el lugar, la flora, la fauna, así que tiene que ver con eso. Las obras que hago siempre relatan un poco el contexto donde se realiza la obra. O sea que no es que si yo contrato una obra, por ejemplo, para una localidad de la provincia del Chaco, vos ya te vas con la idea puesta, sino que vas, haces una investigación, te encontrás con el pueblo y a partir de ahí recién se empezás a crear. Exactamente, es así. Si queda muy lejos, por ahí busco referentes que me pasen datos, información, busco en internet, imágenes y bueno, uno cuando está en el lugar también, por más que se haga un bosquejo, un diseño previo, eso se va modificando porque va conversando con la gente y te cuentan historias y generalmente trato de hacer eso. Trato de hacer eso, de hablar con la gente del lugar y bueno, que la gente se apropie de la obra y que se vea reflejada en el muro. Quique, y esto que estás haciendo ahora, ¿qué significa? Porque veo mucho búho, digamos, en tus obras. ¿Qué significa esto que estás haciendo ahora para empezar a hablar ya de lo que veremos dentro de un ratito? ¿Qué es esta imagen? Bueno, la imagen central que es un búho está sobre, digamos, próceres que lucharon por la independencia, por la unidad latinoamericana y el búho es un referente para nosotros aquí porque, bueno, los aborígenes cuando iban en el monte tenían un guía y ese guía era el búho, donde ese búho se posaba, ellos armaban su tienda porque los protegía, avisaba si había algún animal o si había gente que se acercaba. Entonces era como el protector de la tribu, así que es representativo para los aborígenes de la zona y también para nosotros que tiene el nombre de nuestra fundación. Bueno, dentro de instantes vamos a hablar de la fundación, vamos a hablar del encuentro de muralismo también, vos sos organizador acerca de esto. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta nota, Quique, y por todo lo que estás haciendo por esta localidad y por la provincia del Chaco Toda. No, a ustedes por estar aquí, muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a regresar en instantes. Nosotros ya hicimos una previa de lo que es el encuentro latinoamericano de muralistas que se realiza en esta localidad de Puerto Tirol, pero eso lo dejamos para dentro de un rato. Regresamos a estudios y ya volvemos, además, con una costumbre muy nuestra, muy de esta zona y la queremos compartir con ustedes. ¿Lo dejás para volver hacia Chaco? Bueno, será una buena excusa para volver a compartir un rato con Ariel Ramírez y con nuestros amigos del norte argentino.